¿Se necesita un espacio o se necesita vender los cuadros? Bueno, mi taller no da más, como están viendo. Necesito un mecenas que me venda los cuadros, que me compre otro local. Y yo que nunca estuve enamorado de nadie, soy capaz de llegar hasta el amor por un mecenas que sostenga mi pintura. Porque mi poesía es muy interesante, pero mi pintura es bella. Y usted sabe que la cosa interesante no le gusta nadie. Como queda demostrado. Después cuando me muero van a decir que fui el mejor puesto del siglo este, del siglo pasado, del siglo que viene. Pero están esperando que me muera en España, si no te morí, no te convene una roca. Y de paso hay que decirle a los artistas españoles que aprendan a hablar. Y por ahí basta de críticas porque me siento bello, me siento navideño, me siento año nuevo. Es una voz inconfundible, la que me confunde. Los vientos detenidos clavándose en mi tiempo. Recurren a las más viejas fantasías de olvido. Y en ese punto negro de la memoria surge el poema. Cuando Buenos Aires era Grecia, cuando yo vivía en Buenos Aires, la cátedra de visión de arquitectura la llevaba adelante un psicoanalista. No es una sustancia, un ser que atraviesa la nada. Es nada lo que se come a hacer. La radio con quien hemos hecho, la que me has hecho la entrevista es Onda Cero, no es la Cope. ¿Cómo? Tenemos que reunir esas direcciones de mail. Es huevos de huecos del infinito. Que me mira, que me mira, que me mira, que me mira, es línea sobre línea, generando agujeros invisibles. Y parece la tristeza de un amargo sin sabor, debe ser porque me cruzan tan fuleros berretines que voy por los cafetines. O pongo al misterioso siluos del vacío perfecto, o pongo al misterioso siluoso del vacío perfecto. O licito que conoces mis amargas desventuras, me diga que estáis solos, desanando mis pesas. La sangre de tu boca herirá por lo insondable. La sangre de tu boca herirá por lo insondable. La magnética luz de tus palabras Amándome, amándome, amándome Amándome, amándome, amándome